Si no regateas no sabe igual Tomar por favor Además dijo, le puede poner chile a las fresas Imagínate, viene Dairo, viene Dairo Moreno, no puede impactar ¡Hay penal! ¡Hay penal sobre Dairo Moreno! Y Carlos Morales dice ¿Por qué, Fernando Guerrero? ¿En qué momento? Explícame, quiero verla, se lo quiere comer El trazo maravilloso sobre Dairo Moreno Y el momento que buscaba impactar Ahí está el jaloneo, lo va jalando, jalando Ya decía yo, Rosiglas ¿Por qué no impactó Dairo? Le hace una llave al brazo, sí Le encadena el codo, ¿cómo no? Y el otro también, se enganchó También se enganchó, pero bueno Ahí hay rostro de concentración de Pellerano En el fondo, Rodríguez ¡Pellerano! La sacó del estadio Cristian Pellerano ¡Pellerano no lo puede creer! ¡Qué espanto, Warrior! ¡Qué espanto! La mandó a Cuitseo ¡Estoy horrorizado, Warrior! La mandó a Quiroga Pellerano ¡Qué escalofrío, Warrior! Aquí la revisamos, así la prende Y esto sigue cero a cero Como Roberto Bayo, Warrior Si falla Pellerano ya con Cholos Algo anda malo, Marcelón ¿Por qué no lo tiró Arango, no? También, ¿por qué no tomó la pelota del venezolano?